Ahí por favor, ¿estás bien? Aquí al frente, por favor Ahí está, de este lado Una más, por favor Al frente Al frente Un saludo hacia el frente, por favor Una más aquí, por favor A ver otra más, así, por favor Una con el premio, agarrándolo así Qué bonito, agarrándolo Así de ver, un saludo, sí Dame un segundo, un segundo, otra vez Gracias Te paso el micrófono Si les pudieras comentar, nos pudieras compartir ¿Qué significa para ti recibir este reconocimiento? Pues, no sé, la verdad es el primer reconocimiento que tengo sobre mi carrera Realmente no es por esto, por lo que yo hago música Por reconocimiento de cualquier persona Simplemente por conectar con la gente Pero es bien bonito como recibir este tipo de cosas No sé, no tengo palabras Porque es el primer reconocimiento que tengo Entonces es muy bonito para mí Aquí les han preguntado a muchos de los galaronados ¿A quién le dedican este premio? ¿A quién piensan cuando pasan a recibirlo? ¿Tú pensaste en alguien o lo quieres dedicar a alguien? Pues, primero que nada, a mi familia y a mis amigos Que siempre para apoyar Nada, nada, nada Muy bien Muy bien Pues, muchas gracias Gracias De este lado Tengo una pregunta Con Santa María, musicalmente hablando Has causado una revolución entre los jóvenes Tu música los ha capturado Todo el mundo habla, los jóvenes hablan mucho de tu música ¿Qué les dices y qué te basas para lo que estás haciendo dentro de la música? Pues, trato como de expresar sinceramente lo que vivo día con día Las cosas que siento Y el hecho de que la gente se conecte con lo que yo pienso Y con lo que yo escribo Y con lo que yo canto Pues, no sé, es lo que significa para mí Es el propósito para el que yo hago música Te inspiras en algo Te fijas en algo Lees Son vivencias tuyas ¿Cuál es la base de tu inspiración? Pues, simplemente vivencias mías Y, al igual Todo lo que hay en tu entorno La música de madre Es música hecha sobre las historias De mi muchacha de 18 años Gracias, de felicidad De este lado, para Universal ¿Qué tan complicado es ganarte O ir abriendo de paso la música Siendo tan joven Tal vez sin tener, de pronto, como que todo el apoyo Todo el impulso Ha sido difícil ¿Con qué te has enfrentado? ¿Qué ha sido más duro durante esta, tal vez, corta trayectoria? Pero, digo, ya tienes, por lo menos, un reconocimiento Claro, este... Creo que lo difícil, sí Es como... Comprender ciertas cosas que, como persona Que no es como conocida, o algo así Es difícil O sea, comprender ciertas cosas que antes no me pasaban Porque, pues, realmente ha sido rápido el camino No ha sido largo Ha sido muy corto, de hecho Y todavía le falta muchísimo Pero ha sido muy rápido todo lo que pasa Y... A veces siento que ha pasado mucho tiempo Cuando en realidad ha pasado más un año y medio Y además, esta persona que tú tienes Es como por muchos otros dos, ¿no? Para algunos es mucho más complejo poder avanzar en la música Como cantante Claro, claro, este... No sé, simplemente lo que hago es como aprovechar Lo que esto me da, lo que la música me da Y simplemente gozarla Porque la música es algo más grande que nosotros Nos conecta de alguna manera increíble Y... Siento que, por lo que gustan Y que no me hagan Gracias Hola Hola Recibir Me da palacio del libro Recibir esta revelación es una gran responsabilidad Porque la siguiente pregunta es ¿Qué sigue para ti? Para mantenerte Y recibir a lo mejor ya no un premio de revelación Sino algo que continúe con esta trayectoria Pues lo que ven realmente Yo creo que lo que digo es que lo único que busca es conectar Si en algún momento ya no conecto con la gente Entonces ya yo creo que va a ser un momento de hacer otro tipo de cosas La vida es muy larga Bueno, para algunos, para algunos no Pero la vida es larga y... Pues no sé, o sea, como quieran A lo mejor ahorita la música y no sé Después un arquitecto, no sé, lo que sea Es bonito estar aquí, pero no es todo tampoco Gracias 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 Gracias